Oh, están que le metan venas. Oh, Dendy están que le metan manos. Mira cómo las quiteo, no más viejo. Hiciendo con la beba el mejor laggi. ¿Qué? ¿Ustedes están viendo con delay genicho? Sí, sí, yo estoy viendo donde te vi. Manu, ¿qué pasa? 80 de daño, mano. Está loco, está loco. S.B. es el que tiene los derechos, güey. ¿Sabes, no? Me lleva al pinche, güey. Te van a banear igual, güey. ¿A ti te bajaron de trobo, no pongo? No. Y a mí también me bañaron en cine estar en trobo. ¿Y qué está? Porciaca, porciaca. A mí también, porciaca, alma. Para no prender en trobo. ¿Están las huevadas? Para no prender, güey. No, va a morir, güey, vamos. O qué fuerte es la... ¿Qué pasa? El T.I. Este no es T.I. Este es Qualifier de T.I. ¿Quién iba a haber hecho? Se ve. O sea, lo que pasa es que... O sea... En el T.I. no hay delay, papita. Sí, 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 sí. Todo aplicado, gordo. Lo que pasa es que en el T.I. El T.I. contrata gente. El T.I. contrata gente para que transmitan su huevada. En cambio, los normales ketones compren los derechos, ¿entiendes? Compran los derechos en español. Entonces, ese es muy distinto. Él tiene su derecho. ¿Cuánto te comprarán los derechos, mano? Puta, no creo que tanto. Creo que esos... 5.000 cocos. ¿En serio? Vamos a comprar entre todos. Si compramos, eso la firme. Y lo... Y transmitimos. Y lo ponemos a transmitir a T.I. o Inca. Y le retransmitimos. No, lo ponemos a Richie Game, man. No llegamos, no llegamos. Sí llegamos, sí llegamos, Marco. ¿Cómo vamos a llegar? Está ganando grueso la gente ahorita. Dile. 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 La gente ya... Ya he pulchado ya. Mano, escucha. Si le decimos cada uno a sus casas puestas... 20, 20, 20, 20. 20K. No, 20K es mucho. No llegamos a 20K. Ya llegamos. Y si agarramos y nosotros le hablamos a SB o a 4D y le damos 5.000 cocos entre todos... Esa hueá es distinta. Esa hueá sí puede ser. Pero ellos como son envidiosos no van a querer 5.000 cocos, estoy seguro. ¿Cuánto hay que ver? 20. Lo que les cuesta. Sí. Se revende. No, no sé cuánto estará. Yo me acuerdo, pero está caro. Lo preguntarás hasta ahora. O le han metido pincho a Dendy, huevón. Si Dendy cansa es aqueroso. Panic pensaba que 3-2-2, solo que ya está abajo. Carlos Río. Dendy es un chistoso. Le han denegado 12 veces, huevón. Y va a morir ahorita. Ya está muerto ya. No, llegó su padrino. Llegó su padrino mágico. Llegó su padrino mágico, ¿ves? Si no se llevan pies. Bomba, pero pregunta a Dwayne. Para que ganes peso. Voy a sacar otra destreza de puño. 3, 2, 1. Ya, ya le dije a Asa. ¿Qué le ha dicho? Me compré a la derecha. Sí. Checa ese viejo. ¿Eso? ¿Vento, ha hecho un la metido? Ahí está como muerto, pues la metí. Ni pincho deción. Ah, ya. ¿Está intentando conseguir la protección y luego usarlo en alguna manera para sobrevivir? Porque eso es un poco extraño. ¿Eso es un poco extraño, así que no hay tanta suerte? Pero eso fue un regalo gratis ahí, para despedir. Dice, depende del toqueo, no es del costo. Dile, por ejemplo, ahorita al Open Qualifier, dile a una medio. Una medio, dile a una medio. Una medio, una Open. Quiero jugar cada uno. Ya acabó, ya el juego de cada uno, gente. Quedó 2-1 a favor de cada uno. No, DPC no. DPC no deseo. Yo quiero May. Mahor. 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 Mahu. Mejor mentira. Oh, Mahor. Oh, verdad. Mahu. Mahu terrible es Kere, ¿no? Es Kere, Mahu. Le hicieron a Kere a Mahu, ¿no? Oh, pero lo bueno sería decir que el confiado en su esposo, luego vieron en las cámaras que estaban calatos. Estaban cachando calatos en el sauna. Cacha calatos. Cacha calatos. Sin media. No cachas con media. Es Kere. ¿Es Kere sin media? Sí. A medio te da poder, ¿no? Sí. Bomba, tú cachas con media o sin media. Beto, hazme la taba, peo. No, no la haces. ¿A dónde? Unos piques. ¿Unos piques? ¿Cuándo? ¿A dónde? Hoy día, hoy día en la noche. Hoy día en la noche. ¿Unos piques? ¿Dónde? Por lince. ¿Por lince? ¿Vas a correr? Sí. ¿Vas a correr, no? Voy a correr, voy a correr. Voy a correr, pero la pata. No, fíjame, fíjame. ¿Vas a correr? Le he quitado un faro, weón. Le he quitado un faro a mi carro y le he metido el tubo escape ahí, weón. Adelante. No te aportaba bomba, pero invita a la cena. ¿Vas a escuchar? ¿Ese carro está más tunic? Mi carro está tunic, weón. ¿Qué te estás dotando? Que vas a correr, sí, tremendo. Oye, le he metido, le he puesto, me había comprado un galón de nitro. Con ese galón de nitro voy a correr, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que vas a pisar en un sol? Sí, voy a recontra pisar, viejo. ¿Qué pasa? ¿Vas a estar más asustado? Yo voy a pisar y voy a jalar. Es verdad, gente, ya que hay, ya que hay, como se llama, o un pato de Costa Rica, me dice, oh, mano, tu grupo está muy barato, te voy a regalar 5 dólares, paseo, ¿verdad? No serás chistoso, causita nitro, no es balón de gas de tu carro. También le dije, mano, estás 50. Y me mando 100, ahí está, Beto. Esa gente es pudiente. Esa gente es pudiente, viejo. Tu carro terminará como de Rápidos y Furiosos en Cuba. Uy, cae el Fanto, cae el Chilencer también. Bien, 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 buena rotación. Sansón. O sea, Sansón juega bien, hueón. Me tocó un raquete. ¿Samsón quién es? ¿No es Jansón? Sammy Boy, eh, Sammy Boy. Sammy Boy. Oh, checa la beba, checa la beba. Oh, my God, ¿Dendy? Es si aún no sé qué me da, mano. Oh, la beba está 3K, hueón, mía, 3.2 está de neto. ¡Lo vamos a matar! ¡Ah! 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 No, ya no lo matas. Pobre Dendy, hueón. A Dendy sí está en coma. Dendy está haciendo la panca, pego, hueón. A ver, yo les te paso un número más. ¿Terminó incendiado, su carna? Ah, la incensión del Lion, pero el Lotus. ¿Te lo puedes salvar? El Lotus de Taiga haciendo mucho, mano. ¿Sí, no? Sí. Taiga lleva a Lotus al Tokio, hueón. Uy, 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 buena. Es buena de la beba, buena de la beba. ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Uy! ¿Qué? 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 ¡Priple kill percibida! ¡Qué no creo! ¡Causa! ¡Buena beba, buena beba! ¡Que prenda y apague la coma muy bien rápido! ¡Le ponció en la pepa! ¡Pi, viejo! ¿Ves? Se murió Dendy. ¡Pi, viejo!